Hay un dinero para gastar con mis amigos, en las cantinas no me gusta pantería Hay en el baile, todititos me conocen, hay en la calle voy a gozar del amor En Zamanito también tengo una gorita, en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Santa Rosa me encontré una gran flor, en Santa Rosa me encontré una gran flor En California también tengo una gorita, es la que me hace que me duela el corazón Yo soy un romero, soy un triste en adelante, soy un romero que se crea de flor en flor No hay un dinero, soy feliz con mi volante, no vivo entre ellos ni peleo por un amor Sirva las sopas de cerveza, se las paga, y con el toque, retoño la canción Oye un santito que para mi la pulpa es pecho, a esa horita me la llevo en mi camión Alco borracho, pero a mí no importa un poco, por esas cosas me le tose el corazón Aunque mal mal le miro a todas las mujeres, y no por ellas aunque sea la perdición El corazón El corazón El corazón ¡Gracias!